A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y cuando están en bruto, así en pedazos grandes, aunque los pulan, no se ven tan hermosos. Porque no sería más que un pedazo de ese material pulido. Y no llama la atención. Pero los expertos que forman los diamantes, hermanos, eso es algo maravilloso. Porque hay unos que son pequeñitos, pequeñititos. Y si usted los puede ver con algún lente que pueda ver lo más cercano posible, usted mira que son cortes y cortes y cortes y cortes. Y eso es lo que hace que brille todos esos cortes. Y les llaman caras. Verás, son caras del diamante. Y yo quisiera que lo viéramos más o menos así. Cada doctrina de la Sagrada Escritura. Por eso yo les digo, hermanos, no puede cualquier persona nada más meterse y decir, soy el pastor de esta iglesia o me voy a poner como pastor. No, hermanos, no es así nada más. Por la gracia de Dios, algunos nos llaman el Señor así nos metemos. Pero hay que buscar, buscar, escudriñar, desvelarse, pidiéndole al Señor que le revele para poder saber que está dando. La cena del Señor es un tema maravilloso. Es un tema maravilloso. Y hoy vamos a mirar la cena del Señor como un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor. Y lo vamos a enfocar con lo que es nuestra liberación del pecado y de Satanás. La Biblia dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. De manera que la cena del Señor tiene una enseñanza muy hermosa. Está simbolizando el sacrificio de Cristo Jesús. Que derramó su sangre, que fue sacrificado. Y como le digo, ya cuando pudiéramos avanzar con algunos meses de estudios, iríamos viendo las diferentes caras del diamante que es la cena del Señor. Hoy lo vamos a mirar de esta manera. El por qué debemos participar de la cena del Señor. Y de antemano le digo, es de suma importancia que nosotros seamos reverentes a la palabra de Dios. Que seamos respetuosos a las cosas de Dios. Que no estemos jugando con las cosas divinas. Porque jugando con las cosas divinas, Dios mató a dos sacerdotes, hijos de Aarón. Ahí los mató a los dos. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer todo esto con mucha reverencia. Acabamos de leer, éxodo capítulo 3, versículos 6 al 8. Y aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Dice así, hablando Dios, yo soy el Dios de tu Padre. Le está hablando Dios a Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Primero, primero se identifica delante de Moisés. Y luego le dice algo más muy significativo. Entonces dice Moisés, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero mire lo que dice el verso 7. Dijo luego Jehová, grávese esto. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Estamos leyendo acerca de lo que sucedió allá cuando todavía el pueblo de Israel estaba cautivo. Eran esclavos en Egipto. Esto que vamos a estar leyendo se conoce como la Pascua. La palabra Pascua tiene un significado muy hermoso. Y aunque se le puedan acomodar varios, para mí el más glorioso es. Que significa pasar por alto. Pasar por alto. Librar. Y hermanos, eso es algo muy hermoso. Ya se los voy a explicar más adelante. Lo que quiero decirle aquí. Que cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Debemos mirar un trasfondo. Debemos mirar algo más allá. Algo histórico. Porque la cena del Señor comenzó allá en el pueblo de Israel. Y comenzó siendo conocida como la Pascua. Esta es una experiencia que vivió el pueblo de Israel. Y la cena del Señor es una experiencia que vivimos los creyentes en Cristo Jesús. Váyame siguiendo. A donde quiero llevarlo. Es que en esta noche vamos a participar de la cena del Señor. Y que esto simboliza el sacrificio de Cristo. Y la Biblia enseña que el Señor Jesús murió por los pecados de la humanidad. De manera que cuando nosotros recibimos por la fe su sacrificio. Entonces, somos justificados delante de Dios. Es decir, al creer en Cristo. Nos hacemos uno con Él. Y Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Dios ya no encuentra pecado ahí. Que condenar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Y Dios vea a Cristo que murió por nosotros. Y nos vea a nosotros unidos con Él. De manera que Cristo Jesús venció al pecado por nosotros. Y nos libertó del pecado. Por allá en Hebreos 2.14 dice que como los seres humanos participamos de carne y sangre. El Creador de los cielos y de la tierra también participó de carne y sangre. Se hizo humano como nosotros. Participó de una humanidad. No se convirtió de ser espíritu a ser hombre. Sino que participó de una humanidad. Porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Y no había hombre perfecto. No había un ser perfecto que muriera por nosotros. Entonces el mismo Dios tomó una humanidad. Y caminó con nosotros. Y esa humanidad la llevó al sacrificio. De manera que según Hebreos 2.14 dice. Que por medio de su sacrificio venció a Satanás. Bendito el nombre del Señor. Oiga esto está hermoso. Cuando usted tenga tiempo. Usted lee Efesios capítulo 2. Y va a descubrir. Que nosotros. Los hombres y mujeres descendientes de Adán y Eva. Dice que íbamos como en una corriente. Movida por Satanás. Satanás nos llevaba cautivos haciendo el mal. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo. Consumado es. Ahí hermanos derrotó a Satanás. Ahí acabó con el señorío. Con el poderío de Satanás. De manera que fuimos libres del pecado. Y fuimos libres de Satanás. Por eso Cristo dijo. Aquel que elijo libertare. Será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo. Yo soy yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Bendito el nombre del señor. Estamos entendiendo hermanos. Oiga esto. Grávese esto y gocese hermano. Yo siempre les digo. La palabra de Dios. Es algo especial. Que cuando se nos es revelada. Nos hace saltar de gozo. Por eso. Si yo no. Tengo la libertad. Para venir. Y darle lo que tenga que darle acá. Mejor no vengo. El día que yo me siento débil. O enfermo. O con resfrío. O lo que sea. Mejor les digo. Vaya otro. Y predíqueles. Hay veces que me dicen los hermanos. Hermano. Debería de venir. Al menos se sienta por ahí. Para que me quieren aquí sentado. El apóstol Pablo dijo. Yo no he sido llamado. Para venir a estar sentado ahí. Si vengo. Voy a exponerles la palabra de Dios. Y si no. Que se las de otro más. Pero que no. Estemos perdiendo el tiempo ahí. Vamos entendiendo. Por donde vamos. Grávese esto. De que nos libró Dios. Por el sacrificio de Cristo. Del pecado. Y nos libró de Satanás. Y eso fue por su sacrificio. Si fue por su sacrificio. Y la cena del Señor. Simboliza el sacrificio de Cristo. Entonces. Cuando participamos. De la cena del Señor. Estamos celebrando. Nuestra liberación del pecado. Estamos celebrando. Nuestra liberación. Nuestra liberación de Satanás. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga bien. Les estoy explicando esto. Porque no me gusta. No me gusta. Y no es correcto. Pasar a la gente nada más. Como un rebañito. Que no sabe a qué pasa. Y que hacemos la cena del Señor. Y que pase. Y participe de la cena del Señor. No le sirve prácticamente de nada. Si solamente es algo que está haciendo cada cierto tiempo. Pero sin que tenga una revelación de la palabra de Dios. Yo le aseguro que en esta noche. El hermano o la hermana que pase a participar de la cena del Señor. Va a temblar delante de Dios. Cuando esté participando de la cena del Señor. No por lo que va a recibir. Porque no va a recibir más que un pedacito de pan. Y un poquito de jugo. Pero va a temblar por la presencia de Dios. Porque va a estar recordando. El momento glorioso. Cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario. Y se entregó por usted. Y se entregó por mí. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Aleluya. Ya me entendió de que nos libró el Señor. Ahora vamos a entender. De donde procede la cena del Señor. Y vamos a descubrir. Que Dios les dice a los israelitas. Prepárense. Cada familia consígase un corderito. Según el tamaño de la familia. Que así sea el corderito. Si es muy grande. Pues un cordero bien dado. Si es pequeña. Pues uno más pequeñito. Ya decimos en mi tierra. Masisito. Pero que sea chaparrito. Que no sea muy grandote. Cada familia consígase un corderito. Y tal día a tal hora. Todos en cada familia van a matar al corderito. Y se lo van a comer. Pero hay algo bien maravilloso ahí. Pero dice se lo van a comer. Y ya deben estar. Con su calzado puesto. Con su vestido. Señido. Porque allá. Los varones por ejemplo. Usaban batas. Y a veces las usaban flojas. Para hacer cualquier cosa ahí. Pero ya para hacer trabajos formales. O para salir. Había que señirse bien. Y había que. Ataviarse. Especialmente. Y les dijo Dios. Quiero que preparen. El corderito. Lo maten. Y se lo coman. Pero yo quiero que cuando. Se coman el corderito. Ya estén. Con su calzado de salir. Listo. Que ya estén bien ataviados. Como que van de viaje. Quiero que. Lleven su bastón también. Que ya estén. Como que salen. Y no van a regresar. Está tremendo eso. De manera que. Sacrificando el corderito. Comiéndose el corderito. Y diciéndole adiós a Egipto. Que tremendo. Esto está hermoso. Eso es lo que le voy a leer. En un ratito más. Pero quiero que. Se dé cuenta. Algo que sucede. En el corazón de Dios. Algo que. Es antes. De lo que iban a experimentar. Los israelitas. Y por eso. Yo les digo. Hermanos. Hermanas. Hay veces. Yo veo a hermanos. Desanimados. Y que a cada rato. Se andan tropezando. Por ahí. Como si no conocieran. El camino. No sé si me explico. Yo nací. En un ranchito. Allá en México. No había luz eléctrica. Cuando yo nací. Todavía no llegaba. A mi pueblo. Todo era una oscuridad. Tremenda. Pero. A medias de la noche. Usted veía. Hasta los ancianitos. Caminando. Y usted no veía. Que los ancianitos. Se andaban tropezando. ¿Por qué? Porque conocían el camino. Tenían el camino. Bien andado. Y por eso. Mi hermano. Mi hermana. No es bueno. Que nosotros. Andemos ahí. De pronto. Dando. Mal aspecto. Yo siempre he dicho. Una cosa. Yo me entregué. Yo me entregué. A Cristo. Para mantenerme. Hasta el último día. Me entregué. En serio. Y le dije. Señor. Desde aquí. Hasta que lleguemos. Al final. No es bueno. Que andemos. Como dicen. Por ahí. A veces. En la sombra. Y a veces. En la luz. Alguien decía. A veces. Andamos. Como ratones. Acá. En la tierra. Y a veces. Andamos. Como murciélagos. Allá. Es el mismo animal. Nada más. Con alas. Y acá. O somos de Dios. O no somos de Dios. Y debemos. Y debemos. Entender esto. Mi hermano. Mi hermana. Porque yo le digo. Nosotros. Debemos caminar a paso firme. Cada día. Cada día. Pero. ¿Por qué hermano? ¿Por qué tanto escándalo hermano Rodríguez? Mira lo que dice Dios ahí. En el capítulo 3 de Éxodo. Versículo 6. ¿Qué empieza diciendo? Y dijo Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Oye esto. Permítame hermano. Dios está identificando con Moisés. Porque Moisés. No conocía a Dios. Moisés. Se había criado. En la casa de Faraón. Todos los israelitas. Que estaban cautivos. Allá en Egipto. No conocían a Dios. Sus antepasados. Habían conocido a Dios. Pero ellos. Habían nacido ahí. En Egipto. Aún Moisés. Nació en Egipto. Cautivos. Todos ellos. No conocían a Dios. Por eso. Después. En Éxodo. En Levítico. Todos ellos. Vienen. Muchas ordenanzas. De parte de Dios. Diciéndoles. Como debían de vivir. Delante de su presencia. Esto es algo glorioso. Pero. Notemos lo que dice aquí. Primero Dios. Identificándose. A Moisés. Para que Moisés. Tuviera que decirles. Aquellos que venía. A libertad. Y dice algo más. Ahora si hermano. Siga. Oiga esto. Siga hermano. Ahora si. Entonces Moisés. Cubrió su rostro. Porque tuvo miedo. De mirar a Dios. Mire lo que viene enseguida. Gócese. Dijo luego el Señor. Deténgase ahí. Oiga lo que dijo Dios. Bien. He visto la aflicción. De mi pueblo. El pueblo de Israel. Ni cuenta se daba. El pueblo de Israel. Estaba siendo azotado. Por los egipcios. Los martirizaban. Les cargaban. La mano. Con el trabajo. Porque a los egipcios. No les convenía. Que hombres. Estuvieran fuertes. De sus enemigos. Que tenían cautivos. Ahí tenían que tenerlos. Muy trabajados. Mal comidos. Débiles. Para que nunca. Se pudieran levantar. En contra. De. El imperio. Pero hermano. Mire que glorioso. Dios. Le dijo a Moisés. Su líder. Por eso mi hermano. Usted que quiere servir a Dios. Como decían por allá. A los. Que. Llamaban a un grupo. Para una misión especial. Decían. Necesito veinte. Que vayan a una misión especial. Pónganse todos de pie. Y veinte. Den un paso al frente. Y salían por ahí unos diez. Y al. Poco iban saliendo los demás. Acá hermanos. Los que vayamos. Los que vayamos. A ir al frente. Hay que dar un paso al frente. Hay que saber. A que hemos sido llamados. Y hay que estar ahí. Porque el pueblo. Necesita ver. Quien va a caminar. Y a quien van a seguir. Gloria a Dios. Pero mira. Aquel pueblo. Iba a ser liberado. Del. Yugo egipcio. Aquel pueblo. Iba a ser liberado. Del poder de los egipcios. Pero ellos no lo sabían. Estaba en la mente de Dios. Estaba en el plan de Dios. Todavía cuando Dios. Hablo con Moisés. El pueblo no lo sabía. Pero ya estaba en los planes de Dios. Y lo estaba sabiendo. El líder. Líderes. El Señor quiere. Hombres que le escuchen. Hombres que sepan. Que están hablando con Dios. Hombres que sepan. Quien está hablando. Y quien va a dirigir. Esa aventura. Bendito el nombre. Poderoso del Señor. Gloria a Dios. Oiga esto. Dice. Bien. He visto. La aflicción. De mi pueblo. Que está en Egipto. Deténgase un poquito ahí. Piensa. Que hoy. Vamos a celebrar. La cena del Señor. Vamos a participar. De la cena del Señor. Y la cena del Señor. Tiene que ver. Con la liberación. Del pueblo de Israel. De la esclavitud. Egipcia. Y tú y yo. Cuando creímos en Cristo. Creímos en su muerte. Y en su resurrección. Y en ese momento. Sentimos una libertad. Que nunca habíamos tenido. Y sentimos algo especial. Que nos arrancó. Como dicen en mi tierra. De tajo. De la religión. La religión. Tenía una fuerza tremenda. Todavía tiene muchos. Ahí agarrados. Pero que fue lo que hizo. Que te arrancara a ti. Del seno. De la religión. Que hizo. Dios. O que fue lo que se hizo. Para arrancar a Abelito. Un día. Que andaba pasando por ahí. Cerca de nuestra iglesia. Bien borrachito. Y de pronto. Sintió. El meterse a la iglesia. Y entró borrachito a la iglesia. Aquí lo tengo enfrente. Y entró. Y pidió ayuda. Oramos por él. Y se quedó desde ese día. Ahora es un ministro del Señor. Después que iba pasando por la calle. Pero que lo hizo libre. Fue. El Señor. Que ya te estaba mirando. Que ya te había escogido. Muchos de tus amigos. Y de los que conociste en la calle. Allá anda todavía. Pero Dios te arrancó de ahí. Él. Sintió tu clamor. Él te escuchó. Él te escogió. Él te trajo. Por eso nosotros. Nosotros debemos gozarnos. Gloria a Dios. Estamos entendiendo hermanos. ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué estabas haciendo? Aún ni siquiera queríamos. Venir a estos caminos. Porque no conocíamos. Nos resistíamos. Pero ya estábamos en el corazón de Dios. Mira lo que Dios dice del pueblo de Israel. Bien he conocido. ¿Qué? Su aflicción. Bien he conocido su aflicción. Me he dado cuenta de su condición. Me he conmovido. He tenido misericordia de su condición. Por eso hermanos. Yo les digo. Fíjense nada más los que estamos aquí. Unos. De Guatemala. Otros del Salvador. Otros de Honduras. Otros ya nacidos aquí. Y el Señor. Tuvo misericordia de nosotros. Y nos arrancó de allá. Y ahora somos una familia nueva. Ahora somos un pueblo nuevo. Ahora somos una nación santa. Una nación que sale de muchas de las naciones. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. ¿Qué más dice hermanos? ¿Qué más dice hermano? Oiga. He oído dice Dios. Su clamor. A causa. De sus exactores. Los que lo están atribulando. Dice el Señor. El pueblo se ha quejado. Y no se ha quejado en vano. El pueblo se ha quejado. Y no se ha quejado en vano. El pueblo se ha quejado. Y no se ha quejado en vano. El Señor. Escucha nuestras quejas hija. Puede ser. Que no haya. Un familiar. Puede ser que no haya un vecino. Que se compadezca de ti. Puede ser que ni el hermano Rodríguez. Que es un dormilón. Pueda estar. Ahí. Para animarte. Pero Dios. Estaba escuchando. El gemir de su pueblo. Hay alguien. Que si escucha. Hay alguien. Que si está pendiente. Hay alguien. Que si. Escucha el lamento. Del hombre. Allá dentro. En lo profundo. De su ser. Dale un aplauso al Señor. Bien. He oído. El clamor. Del pueblo. Por causa. De los que lo atormentan. Había quien estaba atormentando. Al pueblo de Israel. Pero Dios. Estaba escuchando. Sus gemidos. Los quejidos. A como te quejaste. En estos días. Allá en México. Porque sufriste. Porque batallaste. Pero que bendición. Que conocías al Señor. Porque ese conocimiento. Del Señor. Te daba fuerzas. Para seguir adelante. Porque sabías. Que más tarde. O al otro día. El Señor. Se glorificaría. Y estás aquí. Pasando situaciones. Difíciles. Pero ya llegaste. A tierra firme. Que precioso. Es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano. Quiero que venga conmigo. Y leamos. Lo que está ahí. En Éxodo. Capítulo. Dos. Perdón. Capítulo dos. Y mire lo que dice. Le voy a leer. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Y dice así. En Éxodo. Capítulo doce. Del verso uno. En adelante. Le voy a leer. Solo las escrituras. Que necesitamos. Para nuestro tema. Dice. Mientras los israelitas. Todavía estaban. En la tierra de Egipto. El Señor. Dio las siguientes. Instrucciones. A Moisés. Y a Aarón. En el verso tres. De que se trataba. Aquellas instrucciones. Anuncien a toda la comunidad. Que cada familia. Deberá seleccionar. Un cordero. O un cabrito. Para hacer. Un sacrificio. Mire que precioso. Gloria a Dios. El pueblo de Israel. Todavía no había salido. De Egipto. Pero ya Dios. Estaba tratando. Con ellos. Mientras que Dios. Este tratando. Contigo. Y todavía. Te encuentres. Dentro del problema. Dentro de la dificultad. No te preocupes. Nada más. Espera. Indicaciones. Porque muchas veces. Nos desesperamos. Porque queremos hacer las cosas. A nuestra manera. Y en nuestro tiempo. Las cosas. En el Señor. No se hacen. A nuestra manera. Ni se hacen. A nuestro tiempo. Se hacen. A la manera de Dios. Y en el tiempo de Dios. Y a la manera de Dios. Y en el tiempo de Dios. Siempre salen bien. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Oye esto. Dios. Todavía no sacaba. A los israelitas. Todavía estaban en Egipto. Pero ya Dios les dice. Consíganse un corderito. Y hagan un sacrificio. Y se comen ese corderito. Que importante. Mi hermano. Mi hermana. Era el sacrificio del cordero. Desde entonces. Dios estaba ya. Dándonos la señal. De lo que iba a ser. En Cristo Jesús. Jesús. El pueblo. No podía ser libre. El pueblo. No podía salir. De la esclavitud. Hasta que se comieran. El corderito. Hasta que se sacrificara. El corderito. Comiéndose el corderito. Y ahora si. Vámonos de aquí. Que tremendo. Imagínense. Lo más tremendo. Es que hay que actuar. En fe. En confianza. Porque imagínate. Estando todavía. Dentro de Egipto. Todavía no salían. De. La ciudad. Ahí donde se encontraban. Del área. Donde los tenían. Todavía no salían. Ahí estaban. Cautivos todavía. Pero Dios. Ya estaba diciendo. Están dentro de Egipto. No se preocupen. Ustedes. Consíganse. El corderito. Sacrifique. Cada familia. Su corderito. En su casa. Prepárense. Para comer. El corderito. Y. Cómancelo ya. Vestiditos. Bonitos. Como que vamos. De viaje. Ahí había que usar fe. Porque todavía. Estamos cautivos. Señor. Usted. Consigue. El corderito. Se van a comer. El corderito. Pero van a estar. Vestiditos. Bonitos. Como que van. De viaje. El calzado. Que les aguante. Bien ataviaditos. Su bastón. En su mano. Nunca más. Van a volver. A Egipto. Bendito. El nombre. Poderoso. Del Señor. Hermano. Hermana. No. Hay. Vuelta. Al mundo. Yo no tengo. Por qué. Volver al mundo. El Señor. Me sacó. Del mundo. Hace ya. Muchos años. Y ya no tengo. Yo nada. En el mundo. Ya todas. Mis pertenencias. Las moví. Al reino. De los cielos. Todo. Yo. Pertenezco. Al reino. De los cielos. Ya no tengo. Nada. En este mundo. Para que llorarle. Entendemos. Hermanos. Oiga esto. Estamos hablando. De la cena del Señor. Y estamos hablando. Que la cena del Señor. Es un recordatorio. Del sacrificio de Cristo. Y es un símbolo. De la liberación. Del pecado. Y de la liberación. Del poder de Satanás. Que tremendo. Dice así. Desde el verso. Uno en adelante. Solo le leo. Lo que le necesitamos. Y dice así. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Éxodo. Capítulo 12. Del verso. Uno en adelante. Mientras. Los israelitas. Todavía estaban. En la tierra de Egipto. Oiga. Mientras. Todavía estaban. En la tierra de Egipto. Como que todavía. Estaban cautivos. Ya Dios. Estaba tratando. Con ellos. El Señor. Dio las siguientes. Instrucciones. A Moisés. Y a Aarón. Y les dice. En el verso. 3. Anuncien. Díganle. A toda. La comunidad. De Israel. Que cada. Familia. Deberá. Seleccionar. Un cordero. O un cabrito. Para hacer. Un sacrificio. Aquí me voy a detener. Solamente. Dos segundos. Oiga bien. Ahí usted va a leer. Que dice. Dios a Moisés. Seleccionen. Un cordero. Macho. De un año. Un corderito. O un macho cabrío. Tiene toda su fuerza. Al año aproximadamente. Es cuando llega. Al clímax. De su fuerza. Y dice. Dios. Consígase. Cada familia. Un animalito. Sin defecto. Que sea macho. Fíjese. Fíjese bien. Y por qué me dice eso. Hermano Rodríguez. Porque hay muchos. Enseñadores. En estos días. Diabólicos. Satánicos. Pero según. Andan predicando. La palabra de Dios. Y andan diciendo. Que lo mismo. Hubiera sido. Un varón. Que una mujer. El Señor los reprenda. Juntamente con Satanás. Inclusive. Hace muchos años. No tantos. Apareció uno que decía. Que era. El Cristo. Y después dijo. Que era el anticristo. José de Jesús Miranda. Un puertorriqueño. Que estaba. En Miami, Florida. Y él decía. Que él era el mismo Cristo. Y así. Hizo tantas cosas. Por ahí. Y murió. Por allá. Todo enfermo. Porque con Dios. No se puede estar jugando. Pero se quedó. La esposa. Y ahora. La esposa. Por ahí. Se anuncia. Y tiene un montón. De seguidores. Estamos en el tiempo. Cuando hay clientes. Para todos. Por allá. Anda esa mujer. Y anda diciendo. Que ella es. Jesús. Pero en femenino. Y que ella es. La que. Va a salvar al mundo. Tenga cuidado hermano. Tenga cuidado hermana. Porque la palabra de Dios. Es clara. Ahora. Yo digo una cosa. Cada quien. Puede creer. Como quiera. Si estamos en el tiempo. Cuando hay que respetar. Lo que cada quien piense. Pues cada quien. Que piense como quiera. Y que diga lo que quiera. Pero que no me vengan. A querer cambiar la Biblia. Porque la Biblia. Claramente. Dice ahí. Donde estamos leyendo. Dios dijo. Consígase. Consígase. Un cordero. Por familia. Que sea un macho. No una hembra. Que sea un macho. Y este. Estaba. Simbolizando. Al Señor Jesús. Se estaba enfocando. En la venida. De nuestro Salvador. Gloria a Dios. Sin defecto. Nuestro Señor. Era sin defecto. Nuestro Señor. Era el perfecto. Para el sacrificio. Porque solamente. Aquel. Que no tenía tacha. Que no tenía pecado. Nos podía redimir. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. En el versículo 6. En adelante. Éxodo capítulo 12. Versículo 6. En adelante. Le estoy leyendo. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Porque me parece. Más clara. Para entender. Y Dios le dice. Al pueblo de Israel. Cuiden bien. Al animal seleccionado. Hasta la tarde. Del día 14. De este mes. Entonces. Toda la asamblea. De la comunidad de Israel. Matará. Su cordero. O cabrito. Al anochecer. Primero les dicen. El día 10. De este mes. Aparten su corderito. Y ahí lo van a tener. Hasta el día 14. Y eso nos recuerda. Cuando apresaron al Señor. Y lo tuvieron aquí. Lo llevaron allá. Y lo llevaron más allá. Cómo se cumple. La palabra del Señor. Por eso a veces. Cuando. A alguien lo apresan por ahí. Y van y lo buscan. En la delegación. Y no está ahí. Que lo llevaron a la oficina. No sé qué. Y que al rato. Más acá. Y que al rato. No ya lo tienen allá. En averiguaciones previas. No sé qué. Y dicen. Lo llevaban. De Herodes a Pilatos. No sé si me explico. Entonces dice. Van. Apartar su corderito. El día 10. Y hasta el día 14. Lo van. A inmolar. Lo van. A sacrificar. La misma familia. Lo va a sacrificar. En otras palabras. Va a ser en favor. De la familia. La muerte. De aquel corderito. ¿Por qué? Porque mi hermano. Mi hermana. Estaba simbolizando ya. Por eso. Cuando por allá. En Juan 1.29. Juan el Bautista. Ve que viene el Señor. Y dice. He ahí. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Primeramente. Fue un corderito. Para una familia. Israelita. Pero ahora. Aparecía ya el Señor. Para morir. En favor. De toda la humanidad. Bendito sea. El nombre. Poderoso. Del Señor. Dale un aplauso. Al Rey. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Mira lo que dice. El verso 7. Después. Tomarán. Parte. De la sangre. Y la untarán. En ambos lados. En la parte superior. En la parte superior. Del marco. De la puerta. De la casa. Donde comen. El animal. Oiga. Que tremendo. Se iban a comer. La carne. Del corderito. Pero. Parte de la sangre. Iban a tomar. Algo. Con. 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 Que pudieran. Pintar. El marco. De la puerta. De la entrada. De la casa. Pintarlo. Con sangre. Por qué. Porque Dios. Había dicho. En el momento. Que los saque de aquí. Les voy a dejar un recuerdito. A los. Egipcios. Como Señor. Si. El día que yo los saque a ustedes. Les voy a dejar el dolor más grande. Que puedan tener los. Egipcios. Que vas a hacer Señor. Les voy a matar al primero de la familia. Para que no se anden metiendo. Con el Dios que creó los cielos y la tierra. Mira que tremendo. Pero algo. Especial. Las casas estaban mezcladas. Aquí había una casa. Aquí había una casa de un israelita. Allí estaba la casa de un egipcio. Allá estaba la casa de un israelita. Allá estaba la casa de un egipcio. Y por eso dice Dios. Saldrá el ángel de la muerte. Y visitará. Cada hogar de los egipcios. Para matarles al mayor de la familia. Voy a sacarlos a ustedes. Pero les voy a dejar un dolor a ellos. Pero mire que glorioso. Les dice el Señor. Busquen. Que con algo tomen parte de la sangre del correro. Y pongan una marca en la puerta. Porque pasará el ángel de la muerte. Matando a los primogénitos de Egipto. Pero en la casa de ustedes. Al ver la marca de la sangre. Pasará por alto. Pero en la casa de ustedes. Al ver la sangre. Pasará y no destruirá. Oh bendito el nombre del Señor. Tenemos la marca de la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mira que glorioso. Mira que hermoso. Que hay algo que te libra de la destrucción. Ahí venía el ángel de la muerte hermanos. Imagínate nada más. Donde empezaba a pasar por la casa de un egipcio. Inmediatamente se escuchaban. Los llantos de dolor. Porque caía el mayor de la familia. Y entraba a otra casa de los egipcios. Y caía el mayor de la familia. Y gritaban y lloraban. Y como estarían los israelitas. Con temor. Uno no puede estar jugando con las cosas de Dios. Cuando Dios pasa. Aunque vaya destruyendo a otros. Tiene que haber temor de Dios en nosotros. El pueblo de Israel estaba con temor. Porque escuchaban. Caía uno aquí. Caía otro allá. Y otro más allá. Pero ahí estaba la sangre de Cristo. Haciendo la diferencia. Ahí estaba la sangre de Cristo. Mostrando que había alguien de parte de Dios. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Aleluya. Esto está precioso. Quiero que vengas. Y que veamos. En el versículo. En el versículo. Capítulo 12. Versículo 12. Mira lo que dice ahí. Pues yo pasaré aquella noche. Mi poder pasará. Dice Dios. Yo pasaré aquella noche. Por la tierra de Egipto. Desde donde comienza Egipto. Desde donde es territorio de Egipto. Comenzaré a moverme. Yo pasaré. Yo pasaré por aquella. Yo pasaré aquella noche. Por la tierra de Egipto. Oye bien. Y heriré. Mataré. A todo primogénito. En la tierra de Egipto. Oye. Así de los hombres. Como de las bestias. La primera cría de los animales. Moría también. Pero aquí hay algo más. Enseguida. Pon atención. Que dice ahí. Y ejecutaré. Mis juicios. En todos que. En todos los dioses. De Egipto. Oiga hermano. Hay cosas. Que muy poco saben. Hay. Pueblos. Y hay pueblos. Que quiere decir hermano Rodríguez. Hay pueblos. Que están en pecado. Están en maldad. Pero es. Lo normal. De los pecadores. Descendientes de Adán y Eva. Pero Satanás. Se ha posesionado. Se ha posesionado. De ciertos países. A través de los cuales. Se ha mostrado terriblemente. Y cuando tú estudies. A profundidad. Lo que es. Egipto. Sus costumbres. Sus tradiciones. Su historia. Vas a descubrir. Que esa gente. Era más diabólica. Que otra cosa. Todos los que estaban. Al frente de Egipto. Eran terribles. No creas que. Hitler era así. Porque se le ocurrió. No hermanos. Son espíritus. Son posesiones. Y hay cosas. Que nosotros. No vemos. Porque estamos. En este nivel. Humano. Terreno. Visible. Pero hay cosas. Que Dios nos revela. Y ahí. Dios está diciendo. Acuérdese. Se acuerda. Que pasó. Cuando. Vino Moisés. Dios le había dado. Algo. Se acuerda. Que le dio. Le dio una vara. Dijo Moisés. Toma esa vara. Llévatela. Y se la llevó. Llegó un momento. Que había que darle. Una muestra. A Faraón. Que el poder de Dios. Estaba con él. Le dijo. Si Faraón. Te pide una muestra. Suéltale la vara. Y a ver. Que pasa. Van a ver. Mi poder. Y Faraón. Dijo. A ver. Muéstrame algo. Y le tiró la vara. Y se convirtió. En una víbora. Y Faraón. Dijo. Ah. Eso está tremendo. No. Dijo. Pero eso no es gran cosa. Y llamó. A sus. Hechiceros. Dijo. A ver. Vengan acá. Y vinieron los hechiceros. Y tiraron sus varas. Y también se convirtieron. En serpientes. De donde había salido eso. De donde había salido eso. No. Si. Según lo que oímos de Dios. Era. Que fuera y les mostrara su poder. Y Moisés tiró la vara. Y se convirtió en serpiente. Pero vinieron los hechiceros. De. Faraón. Y dijeron. Eso no es cualquier cosa para nosotros. Eso es cualquier cosa para nosotros. Y tiraron sus varas. Y también se convirtieron. En serpientes. La única diferencia. Es que la serpiente de Dios. Se tragó a las otras. La única diferencia. Es que desaparecieron las otras. Y la de Dios. Permaneció. Pero mira. Mira lo que. Dios hace. Dijo Dios. Voy a que. Al final. Ejecutaré. Mis juicios. En todos. Los dioses de Egipto. Fíjate bien. El Señor. No estaba golpeando. A los trabajadores. El Señor. No estaba azotando. A los seguidores. El Señor dijo. Voy a ejecutar. El juicio. A los dioses. De Egipto. Y como te digo. Métete un día. A estudiar de Egipto. Y te vas a dar cuenta hermanos. Que hasta el día de hoy. Todavía. Se siguen descubriendo cosas. Que asombran al mundo. ¿Por qué? Porque esos tenían al mismo demonio en ellos. Era terrible. Y Dios dijo. Aquí les dejo. Una señal. Les mato a todos. Los primogénitos. Y con eso voy a avergonzar. A los dioses. Porque yo soy. El Dios de dioses. Soy el Señor de señores. Porque yo soy. El único Dios. Verdadero. Bendito sea el nombre. Poderoso del Señor. Y hermanos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que meternos con el Señor. Porque hay veces que nosotros no pensamos hasta donde estamos peligrando. Yo me metí hace muchos años. A el área de República Dominicana. Abrí programa de radio. Y me fui a meter allá. En República Dominicana. Hay mucha brujería. Está pesada la situación. Tienes que prepararte. Y ya de ahí. Se me estaba abriendo la oportunidad. De entrar. A otro país. Enseguida. Que ese si está tremendo. Pero hermano. Cuando te enfrentas. A esas fuerzas. Eso es terrible. Pero no te olvides. Dios. Hace maravillas. Y ahí. Dios le dijo a Moisés. Moisés. Y pueblo de Israel. No se intimiden. Maten su corderito. Comanse el corderito. Eso es importante. No van a poder salir. Si no se lo comen. Comanse el corderito. Y ya estén. Vestiditos. Preparaditos. Porque terminando de comer el cordero. Salimos a la tierra prometida. Gloria a Dios. Estamos entendiendo. Y no importa. Quien se oponga. Por eso dice Dios. Tú te comes el cordero. Y no importa. Que se te oponga en el camino. Tú te comes el cordero. Y ya bebes tibito. Para que salgas. Porque yo me encargaré. No solamente de los seres humanos. Que te quieran detener. Yo me encargaré. De ejecutar juicio. Contra los dioses. De este mundo. Ninguna fuerza. Te podrá detener. No podrán prosperar. No podrán prosperar. No podrán prosperar. Sus amenazas. No podrán prosperar. Sus maldiciones. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 11. Comeréis el corderito. Ceñidos vuestros lomos. Ya bien arregladitos. Vuestro calzado en vuestros pies. Y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Mire que tremendo. En la Biblia. Nueva traducción viviente dice. Estas son las instrucciones. Para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias. Tengan su bastón en la mano. Coman deprisa. Porque es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Es la Pascua para honrar a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hermanos, hermanas. En este momento. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga esto. Oiga esto. Hoy vamos a participar. De la cena del Señor. Piensa en esto. Lo que usted va a tomar. Y va a comer. No le va a producir. Algo espiritual. Lo que usted va a comer. Y a tomar. Lo que le va a producir. Una bendición espiritual. Es lo que usted está recordando. Y hoy. Pueden suceder muchas cosas. En esta noche. Si lo hacemos de corazón. Usted puede sanar de sus enfermedades. Pero porque hermano Rodríguez. Porque estamos recordando el momento. Cuando nuestro Señor Jesús. Murió en la cruz del Calvario. Y allá en Isaías 53. Dice. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestras dolencias. Y si estamos. Recordando. El sacrificio del Señor. Cuando estamos aquí. Estamos escuchando. Acerca. Del sacrificio del Señor. Estamos escuchando. De la liberación del pecado. De la liberación de Satanás. Cuando participamos. De la cena del Señor. Está simbolizando. El sacrificio. De nuestro Señor. Por eso. Puedes recibir un milagro. Porque estamos recordando. Lo que hizo nuestro Señor. A tu favor. Y a mi favor. Algo puede suceder. En esta noche. Gloria a Dios. Algo puede suceder. En esta noche. Todo aquel que ha creído en Cristo. Puede participar. Puede participar. De la cena del Señor. No deje venir a su niño. Porque le causa curiosidad. Y quiere ir también. Porque no es un juego. Quiero decirles. Hay. Quienes. Creen en la cena del Señor. Y participan en la cena del Señor. Pero aprovechan. La cena del Señor. Para querer descubrir el pecado. En la congregación. Porque la Biblia dice. Ya lo vamos a ver posiblemente el próximo sábado. Que nadie debe de participar de la cena indignamente. Y de pronto. Los líderes de la iglesia. Se aprovechan ahí. Y dicen. Como nadie debe participar de la cena indignamente. El que tenga algún pecado. No participe. Porque va a comer juicio. Y ya. Unos cuantitos no pasan. Y al rato dicen. Al. Que le sigue ahí. Te diste cuenta. Quienes son los que no pasaron. Esas son las ovejas negras de la iglesia. Déjeme decirle. Y es primera vez que lo digo. Y lo voy a decir en la cámara. Hace casi 20 años. Porque había un problemita. En el hogar. En mi hogar. Y nadie sabía. Pero en una iglesia. En Dallas. De nuestras iglesias. Se aprovechó el pastor de ahí. Porque yo creo que ya traía otro plan. Pero así como estábamos muy tranquilos. Y me dijo hermano. Me permite. Cinco minutitos nada más. Que quiero decirle algo a la gente. Y luego ya le entrego. Si hermano. Así tranquilito. Y pasó al frente. Y sabes. Para que uso esos cinco minutos. Que no fueron cinco minutos. Sino como media hora. Pasó y dijo. Hermanos. Yo he sido enseñado por este hombre. Y yo dije. Y este que trae ahora. Dice. Y él ha dicho. Que si uno. No está bien con el Señor. Entonces. No debe de estar participando. De la dirección. De la iglesia. Y su esposa me llamó. Que hay problemas entre ellos. Y dice. Y entonces. Él no puede participar. Porque como va a participar. Y dije. Yo nunca pensé. Que este iba a decir eso. Y sabes que. Hay que tener cuidado. Porque el diablo a veces. Busca hacer un escándalo así. Para que. Se estorbe la obra de Dios. Yo tenía. Toda la autoridad. De revelar cosas. Que yo sabía. En ese momento. Que le afectarían a él. Y avergonzarlo. Públicamente. Pero. Ahí se arma un escándalo. Que al final. El que sale perdiendo. Es la reputación de Dios. Y me quedé callado. Y les dije. No voy a participar. En nada. No se preocupen. Aquí los espero. Cuando terminen su servicio. Los quiero ahí arriba. Y ahí arriba. Les dije. Lo que tenía que decirles. Pero a lo que quiero llegar. Otro día. Les voy a dar el testimonio. Es a esto. Que la cena. La cena del Señor. No es. Y lo digo directamente. Raúl Carrillo. La cena del Señor. No es. Para alejar. A la iglesia. La cena del Señor. Es para acercar. A la iglesia. No para alejarla. Eso lo vamos. Aprender. La próxima semana. Verá que va a estar hermoso. Entonces. Cada uno de los hermanos. Que se encuentren aquí. Y que de pronto no se sientan. Bien con el Señor. Porque hay quien. No se siente bien con el Señor. Hermano. Hermanita. Precioso. Hermanito. Precioso. No dejes de participar. De la cena del Señor. Porque esta es tu oportunidad. Aquí está la oportunidad. De que te pongas bien con el Señor. Que no estás bien. Pues quien de nosotros está bien. Unos de una cosa. Y otros de otra. Pero. Todos andamos de alguna manera. Rengiando por ahí. Por supuesto. Unos más mal que otros. Pero no somos perfectos. Y lo que Dios quiere. Es que vayamos creciendo. Espiritualmente. Entonces. Cada hermano. Cada hermana. Si se siente un poco mal. Con el Señor. Pues. Inmediatamente. Ya que está sintiendo. Que quiere servirle al Señor. Haga a un lado aquello. Y. Acérquese al Señor. Otro día le voy a leer. Esa parte es maravillosa. Pero le digo. No se vaya a quedar ahí. Y diga. Yo no me siento bien. No me siento digno. Pues que bueno que lo reconoce. Eso es suficiente. Porque ya usted lo está reconociendo. Pídale perdón a Dios ahí. Y véngase y participe. Y váyase poniendo mejor. A cada día. Estamos entendiendo hermanos. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. A ver si no dejo a alguien. Con la pregunta. En que se caería el hermano Rodríguez. No se preocupe. No me caía nada. Para la otra semana. Le cuento todo el asunto. Y me van a estar mirando. Y si no me ven ahí. Les van a mandar el video. Y voy a dar nombres y apellidos. Póngase de pie.